Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola sobre la competida, número 3, muy cerca queda el 6 por la otra de la pista, dos cuerpos vienen avanzando el 10, 250 metros finales el 12 se mantiene al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el 8 que va por la segunda ubicación, muy cerca quedó el 3 junto a la empalizada más atrás viene avanzando el 2, el 1, el 11 80 metros finales la número 2 en la entera, amplia la ventaja ahora sobre la competida, número 2, pocos efectos van a cruzar el disco y la número 12 Cat de Call, conducida por Carlos Pereira, se impone en el premio Asociación Cooperativa de Creadores de Caballos de Sangre Pura de Carrera y cruzaron el disco San José Álvaro de Creadores de Caballos tan San José Álvaro de Agenge San José Álvaro de Creadores de Caballos y cruzaron el disco las telas, siguiente obuto con un reforción Gracias.